El marketing de 360 grados es el resultado de aplicar diferentes herramientas y acciones que terminen en definir un mensaje concreto para un cliente potencial. De esta manera podemos conseguir ese cliente final, es decir, 360 grados donde conviva la multicanalidad con la segmentación, porque hoy ya no podemos generar una comunicación en masa porque no es eficaz, hoy el cliente está empoderado, por lo tanto hoy tenemos que trabajar con una inteligencia comercial que conviva con una estrategia multicanal que nos va a hacer conseguir más clientes, más longevos.